¡Suscríbete! De Minecraft Y vamos a ver una seed nueva Y es una seed Súper extraña, ¿vale? Porque tiene una cosa que es muy, muy, muy Muy rara de encontrar y la tiene en el spawn Entonces creo que es algo que probablemente No sé, un 95% De vosotros no hayáis visto Aún nunca en un mundo survival En vuestro ordenador y gracias a esta seed Pues vais a poder echarle un vistazo Y la verdad es que está bastante bien Así que sin enrollarme más chicos, vamos a darle Caña al redoble de tambores Natural y casero del Ritz MC Y la seed de la semana es Menos 2, 0, 1, 3, 7, 7, 1, 2, 2, 0, 4, 4, 9, 1, 2, 1, 4, 0, 2 Le damos a done Y create new world Ok, ok, ok Pues antes de que se genere el mundo Vamos a ver si Me doy mi guía definitiva, ¿no? ¿Escucháis esos sonidos? Yo creo que los podéis escuchar perfectamente El spawn No es nada más y nada menos Que una villa zombie Si señores El spawn de este mundo Es una villa zombie Y es algo realmente extraño e inusual Como podéis observar Todos los enemigos están convertidos en zombies No hay puertas Dios, como molan los sonidos Es que molan muchísimo los sonidos de los zombies aldeanos A ver Vamos a ver si podemos encontrar por aquí Mira, aquí hay uno De hecho este no se puede morir ¿Aquí hay alguno? Oh, ahí hay uno A ver Como mola Es súper, súper, súper raro Y lo tenéis en el spawn O sea, es que es una cosa rarísima Y yo cuando encontré esto dije Buah, o sea Genial para enseñárselo a mi gente Porque mola una barbaridad De hecho Hay un mogollón de casas, la verdad O sea La villa podría ser mucho, mucho más pequeña Y para lo que podía ser Está bastante bien De suerte Entonces aquí tenéis una villa Con comida Con patatas Con zanahorias Tenéis una herrería Vamos a acercarnos a ella Dios, como molan los sonidos Y bueno Pues tenemos unos saplings Unas botas de hierro Y sobre todo Lo importante, chicos Es que tenemos un saden Entonces desde el minuto uno Podéis estar Ya con vuestro caballo Lo cual es fantástico La verdad Poder estar en caballo Desde el minuto uno De la partida Es algo súper, súper chetado No sé si alguna vez os lo habéis hecho Pero yo sí he jugado un mundo de survival Y me he montado en caballo En los primeros tres minutos Y es una gozada Porque es que Vas a explorar a todos los sitios En caballo Entonces os recomiendo muchísimo esta seed Tanto como para explorar cosas Que no habéis visto nunca Como por ejemplo Esta villa zombie Me imagino que Hombre, obviamente Habrá gente que ya se habrá visto En sus propios minecraft Pero Para alguien que no Echadle un vistazo Meteros en hardcore O meteros en survival O en ultra hardcore Si os atreveis Está muy interesante De verdad Es muy curioso Pero bueno Esta seed obviamente Es muy rara Pero no tiene solo esto Así que tenemos por aquí Bastante cerquita Veis ahí la La villa, ¿no? Pues si picamos exactamente En este punto Vamos a encontrar un Una dungeon Y además es una dungeon Bastante interesante De esqueletos Bueno, me he cargado el spawner Y por aquí pues tenemos Una manzana de oro Y algunos recursos Tela de araña ¿Por qué esta dungeon aquí? Bueno, está súper cerca De los spawn chunks ¿Vale? Está prácticamente al lado Si no en ellos Entonces Una dungeon de esqueletos Tan cerca del propio spawn Está muy bien Para empezar un mundo survival Un mundo survival Si tienes una gran experiencia De esqueletos Es lo mejor Porque ya vas a tener flechas Ya vas a tener huesos Entonces Está súper súper cerca Como podéis observar Aquí está la La villa zombie Y pues está exactamente Ahí el sitio Del que venimos Así que Muy muy bien Pero bueno Esto no se termina Obviamente Tenemos una pirámide Esta ya sí que está Un poquito más lejos Hay que ir a explorar Pero 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 Diréis Bueno O no pasa nada Porque esté lejos ¿No? O sea Voy a tener que andar mucho Pero Voy y recojo los materiales La cosa Es que tenéis un caballo Desde el primer minuto Entonces A lo mejor tardáis Pues no sé Dos veces menos A lo mejor en llegar Pues está bastante Bastante bien Tenéis por aquí Aqua affinity Vale Unos recursos más Dos esmeraldas Bueno Tenéis Infinity Si jugáis con un compañero Pues tenéis una saddle Para vuestro compañero Y tenéis Tres diamantes Para un pico de diamante O una espada O una pala O tres palas O una espada y una pala Lo que el jugador Dese Pero sin lugar a dudas Yo os recomendaría Empezar Este mundo Con un pico de diamante Tenemos también Una villa Aquí al lado Voy a pasar No le voy a dar Mucha Mucho protagonismo A esta villa Pero bueno Deciros que tenéis una Y que lo que hay dentro Es pues un poquito de hierro Un par de cascos Y un par de manzanas No hay mucho más Pero oye Esta pirámide Echadle un vistazo Porque infinity Tres diamantes Dos esmeraldas Tiene bastantes cosas buenas Más el aquafinity Que dependiendo de vuestro Estilo de juego Oye Lo mismo os viene bien Para ir a un monumento Pero esto no se termina aquí Tenemos una piravilla Tenemos una piravilla Ya sabéis que las piravillas Es un término que creé yo Hace muchos años Que es el de juntar Una villa Con una pirámide Y que tiene que estar en contacto Entonces Como podéis observar ¿Qué es esto? Esto es una casa Pero tiene parte de pirámide Dentro Entonces es como Súper extraño De hecho fijaros Por aquí va la El caminito ¿No? Va el caminito De las casas Y fijaros Que tenemos aquí Una casa Con 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 arenisca Dentro O sea es súper What? De hecho tenéis un aldeano Dentro Bueno vamos a entrar en la Vamos a entrar en la pirámide Como veis Tres esmeraldas Muy muy bien Por aquí tenéis Armadura para el caballo Otra salen más Pólvora Huesos Una manzana de oro Un poquito de hierro Más hierro aún Es que con Con esto casi tenéis Para el full iron Vale tenéis bastantes Armaduras de caballo Y bueno pues por aquí Teníais la Lo que viene siendo La villa Y pues como no Le echamos un vistazo A lo que viene siendo El full iron Por supuesto que si Simplemente os tendréis Que hacer unas perneras Y ya lo tenéis hecho Como curiosidad Pues nada aquí tenemos Un poquito de arena flotante Que siempre está maja ¿No? Ver las partículas Que añadieron en la 1.10 Son Son simpáticas Y no sé Y se pueden apreciar Muy muy guay Vale Esto sería así lo principal Pero es que hay un par de cosas Bastante curiosas ¿Vale? Esta side es muy rara Esta side tiene cosas muy raras Tienen cosas que Que a lo mejor no son Paisajes extremos Que a lo mejor no son cosas Que te chetan una barbaridad Pero tiene cosas muy muy raras Cosas que no encuentras Normalmente en minecraft Entonces os lo quiero enseñar Esta piravilla Es rara Un spawn Con una villa De zombies Es raro Pero es que Madre mía Tenemos una Masuna Island Que no es una isla Es una conexión Entonces esto también Es muy raro Como podéis observar Ahora estamos en En Sabana Ahora estamos en Masuna Island Ahora estamos en Sabana Ahora estamos en Masuna Island Lo bueno Es que no está muy lejos La verdad Está pues a unos Dos mil bloques Del spawn Lo cual es Relativamente poco Como veis hay una más Una mushroom Y está muy muy bien Deciros que aquí Hay creo Si no me equivoco Una formación También súper extraña Aquí tenéis unos diamantes Y hacía tiempo Que no veía esto Es una X Creada con lava En una doble ravine Que se cruza Bastante interesante La verdad Ver esta X Parece No sé No es una X Súper bien hecha Pero sin lugar a dudas Hacía bastante tiempo Que no veía una doble ravine De lava unida Que las dos fuesen de lava O sea Pero de verdad No sé si es que he tenido Mala suerte últimamente Y no las he visto Pero esta es bastante bonita Y oye Veniros con un cubo de agua Pillaros todo este oro Y pillaros estos diamantitos Que hay aquí Que por cierto Aquí hay unos pocos más Y bueno Es justo en el lateral derecho De la mushroom island ¿Vale? Recordad que las mushroom island Pues podéis explicar Y no hay enemigos Y eso es la caña Y esto no se termina aquí Pese a que tenemos Una tremenda generación De una mushroom island Que está en contacto con tierra Que insisto Son muy extrañas de ver Si veis alguna Pues Que sepáis Que son rarillas Pues tenemos algo más Tenemos una mansión A 7000 bloques ¿Vale? Es bastante lejos Pero no es tan tan lejos No es tan tan lejos Como podría ser Entonces ¿Por qué os enseño la mansión? Bueno Oye Si estáis jugando en la 1.11 Pues Es bastante interesante Si estáis jugando en la 1.10 Esta seed funciona perfectamente Pero No estará en la mansión ¿Vale? Pero bueno Pero bueno En la 1.11 Ya sabéis que han metido Las mansiones Pero esta tiene algo especial Y algo muy raro Y es esto de aquí ¿Vale? Fijaros ¿Qué? Se ha generado mal ¿Vale? Es una mansión Que se ha generado mal Entonces Tiene bugs De generación Y pues Como estábamos Con una seed muy rara Pues he dicho Oye ¿Por qué no Se la enseñamos a la gente? ¿No? Entonces Pues tiene esto así Tiene Fijaros La entrada es esto Que está Está mal hecho O sea Esto no Esto no es normal Esto es la mitad De un pasadizo Entonces está cortadísimo Y es muy muy extraño Además de esto Ya me he asegurado De explorar Completamente la mansión No hay La sala con el bloque De diamante ¿Vale? Para que no perdáis Vuestro tiempo explorándola Aún así Hay Hay que matar Los evokers Y Y conseguir Los Los totems Así que bueno Eso ya os lo dejo A vuestra Decisión Pero bueno Aquí tenéis Está también Un rocito de una Paradera Lo cual siempre es curioso Y pues oye Me parece que es una seed Fantástica chicos Me parece que es una seed Muy muy rara Con cosas muy curiosas Tened en cuenta Que desde el primer minuto Tienes un caballo Que te puede espiar La armadura de hierro Sin meterte en dungeons Que tienes cosas muy raras Como la más Run Island Que tienes una Que si quieres hacerte Un survival en esta isla O sea en esta seed Disculpad Pues perfecto Porque tienes un spawn De esqueletos al lado Como curiosidad Un bioma bastante extraño Que es el Pierce Forest M Y que es mi Bioma Mutación favorito Pues Lo tenéis aquí Al lado de De la mansión ¿Vale? De hecho lo tenéis En una colina Que me parece que es precioso Así que Aunque está bastante lejos Molaría aquí hacerse Una base O algo así ¿No? Te vienes con el portal Del nether Y listo No sé Yo lo veo Lo veo fácil Es que Insisto Tiene unos paisajes Bastante Bastante bonitos Fijaros aquí Este trozo Es bastante Guay No sé Me parece que es Un bosque De los más bonitos Que he visto en minecraft Entonces realmente Si que tiene un poco De zona estética Esta sí ¿Vale? Que sepáis que tiene un bosque Que es increíblemente precioso No sé Normalmente no me suelo Fijaros Fijaros Que bonito es minecraft Cuando quiere Que bonito es minecraft Cuando quiere Pues tenéis este bosque Al lado de la mansión Muy muy chulo La verdad Pues nada Espero que os haya gustado muchísimo Esta Seed de la semana Se nos ha hecho de noche Así que Me despido Que hay que Hay que irse a la cama Digo yo ¿No? Si os ha gustado Por favor Apoyad el vídeo Dejad un like En serio A veces llegamos a Yo que sé 10.000 likes 12.000 15.000 Que antes llegábamos siempre Con la seed A ver si Le dais caña Chicos Espero que Espero que os mole No sé ¿Vosotros habéis visto Una seed así de rana Últimamente? Yo creo que es una seed Bastante buena Sinceramente Me ha costado encontrarla Y Creo que Lo que he hallado en ella Está muy muy bien Dicho esto Espero que os haya gustado muchísimo Y hasta ahora Chao chao gente Y cuidado con la villa zombie No os vayan a morder un zombie O os vayáis a convertir vosotros En suscriptores zombies No queremos eso ¿No? ¡Suscríbete! 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 Gracias.